Lo primero que tenemos que destacar es que este es un producto que está exclusivamente destinado para quienes contratan algunos de los planes de G Suite. No está abierto para las cuentas de Gmail. ¿Por qué? Porque es un producto que está pensado para el ámbito de trabajo. O sea, una plataforma de colaboración para compartir experiencias de trabajo con sus compañeros, si bien podemos abrirla a cuentas de afuera, quien tiene una cuenta de Gmail no puede generar una sesión de Meet. Sí quien tiene una cuenta de G Suite. Y lo más interesante de todo, y un poco fue lo que nos impulsó a adelantar esta capacitación, es que Google, a raíz de la pandemia, a raíz del problema con el COVID-19, decidió darle a todos los planes de Google G Suite las mismas características de los planes más altos. En términos de videoconferencia. Ahora vamos a ver qué está disponible para poder aprovechar de acá, por lo menos hasta septiembre. Primero lo había extendido hasta julio, ahora lo extendió hasta septiembre. Aprovechémoslo. Vamos a pasar una cuarentena larga y cuando se termine, vamos a tener que adaptar nuevas medidas para cuidarnos y el teletrabajo va a ser indispensable. Y en estos días, y acá yo quiero empezar poniéndonos en contexto quiénes somos nosotros, quiénes van a hablar sobre este producto. Nosotros somos partners de Google de hace muchos años y veníamos desde antes de ser partners de Google trabajando, ayudando a las empresas a conectarse para que trabajen de manera remota. O sea, tenemos un camino recorrido ya sobre todas las instancias necesarias para que sea el trabajo remoto bien realizado, optimizado y hasta que nos ofrezca una opción superadora para nuestro trabajo habitual. Entonces vamos a ayudarlos con esos tips. Y los invito, perdón, que cuando vayan recolectando dudas o ideas, las vayan escribiendo en el chat, las vamos a ir comentando luego, Mati va a ir recopilando eso. Matías, Matías Gentile, me acompaña acá, que está operando y está ayudando a que todo esto ande bien. Él es ingeniero certificado de Google, Collaboration Engineer. Yo soy especialista en sistemas de comunicaciones y vamos a tratar de, entre los dos, brindarles los tips para que puedan, que terminen esto y los empiecen a aprovechar. Porque seguramente están todos haciendo videoconferencias. La idea es que al terminar esta charla tengan una herramienta más útil en su manga para poder trabajar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a comentar las ventajas del Google Meet. El por qué Google Meet frente a otras alternativas, porque tenemos muchas, tenemos Zoom, tenemos el entorno de Microsoft con el Teams, salieron un montón de cosas nuevas y se impulsaron Blue Jeans, habrán escuchado de todo tipo. Bueno, Google tiene muchos años de trayectoria y la gran, gran ventaja es el factor de seguridad. Entonces, a la hora de trabajar es algo primordial. Así que es un buen motivo para empezar a considerar la atención a la hora de elegir una plataforma, el tema de la seguridad. No ha tenido issues de seguridad significativos, por lo cual lo hace ante todo una plataforma que nos da tranquilidad a la hora de trabajar y compartir información confidencial de nuestro trabajo. Y también vamos a sugerirles las mejores prácticas a seguir, no solo en el uso de la plataforma, sino que también para todo lo que tenga que ver con lo que rodea a hacer una videoconferencia. O sea, usar un buen headset, usar una buena cámara, cuáles son los problemas que pueden aparecer. Yo en este momento estoy en un ambiente donde no hay ruido, pero claro, cuando uno trabaja en casa, hay chicos, ladra el perro, el vecino le pone música alta, bueno, son cosas que van a generar nuevas situaciones y que vamos a sugerirles algunas cosas para que no tengan esos problemas. ¿Cuál es el problema con las plataformas cloud? Avanza en una velocidad muy rápida. Entonces, aparecen nuevas funcionalidades todo el tiempo, mejoras, bueno, a veces agobia la cantidad de nuevas cosas que hay, que no hay manera de llegar y seguir al día. Nosotros en ProNectis lo que hacemos es un poco pasar el peine fino, un filtro de las cosas que realmente son útiles y en las que vale la pena dedicarle un poco de tiempo. ¿Y dónde las publicamos? Bueno, las publicamos en nuestra página web, en nuestro blog. Les recomiendo que vean los últimos tres artículos que tienen, todos que ver con mejoras sugeridas para el trabajo en la cuarentena. Eso por ahí les da una idea y les mejora la experiencia de trabajo. Y también las publicamos en las redes. Y no todo en todas las redes. Entonces, por ahí en las que es de su uso habitual, pueden encontrar algo que les venga bien y no tienen que ponerse a estudiar. Nosotros les acercamos y no publicamos 40 cosas todos los días. Publicamos cosas una vez por semana o con la periodicidad que nosotros consideramos que puede ser aprovechable. Cuando van a ver un mensaje nuestro, van a ver que va a haber algo útil. En LinkedIn seguramente van a tener un tinte más empresarial. En YouTube van a ver los videos de capacitación. Vamos a subir este video para el que se lo perdió a la aplicación. En Twitter vamos a seguramente poner referencias a otros artículos. En Instagram seguramente alguna cuestión que tenga que ver más con lo visual. Y en Facebook, bueno, Tutti Frutti. Pero son fuentes donde ustedes se pueden nutrir de novedades. Y nosotros le hacemos el trabajo de preseleccionarle lo que consideramos útil para nuestro público habitual, que son nuestros clientes. Y para empezar con esto es muy interesante porque hoy el hecho de estar en medio de la pandemia hace que se aceleren los procesos de adopción de la tecnología y de la transformación digital. Nosotros venimos de hace muchos años tratando de lidiar con esta diferencia, ¿no? Del lugar de trabajo y espacio de trabajo. Antes uno iba antiguamente, ¿no? A la oficina, se sentaba, trabajaba ocho horas, iba a la casa. Bueno, hoy esto cambió. Esto cambió, uno trabaja desde donde está, tiene posibilidades de aprovechar tiempos muertos, le productiviza el trabajo. Quien trabaja por objetivos, si utiliza bien las herramientas, puede aprovechar más de un 20% de su tiempo de todo el día. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo que después lo puede aplicar en lo que quiere. Entonces, no es menor, y yo recomiendo no desatender el uso bueno de estas herramientas porque impactan directamente en el aprovechamiento del día a día. Y fíjense, números importantes. Y esto ya sí tiene que ver con las videoconferencias y especialmente, bueno, después vamos a ver puntualmente con Google Meet. Cuando uno arma una reunión, el 50% del tiempo suele ser improductivo. Entre que entra, saluda, se sienta, le traen el cafecito. Bueno, suceden un montón de situaciones. A ver, no lo decimos nosotros, esto está medido por consultoras como Garner, ahí en la presentación están las fuentes. Entonces, uno ya, respecto de una reunión tradicional a la vieja usanza, con una reunión productiva de videoconferencia, puede llegar a ganar hasta un 50% de tiempo. Es mucho. Por otro lado, esto genera ahorros impresionantes de costos, de traslados, de tiempos de traslados, diáticos y demás. Sumado a que uno puede hacerlo desde la comodidad del lugar donde esté, desde su casa, y a una versatilidad total. Y acá hay que meter la variable educativa. Sin embargo, ya previo a esto, los educadores pensaban, el 82%, que esto es una herramienta valiosa para mejorar la educación. Entonces, con pandemia o sin pandemia, esto es lo que viene y esto es lo que conviene aprovechar. ¿Qué pasa cuando hablamos de una videoconferencia que no es efectiva? ¿Cuál es el problema? Bueno, puesta organizarla, que le mando un mail, que cuando podés, y yo puedo en este horario, pero bueno, yo no. O sea, tal vez para organizar una reunión, muchas veces se mandan como cinco mails, después uno no puede y se cancela. Termina siendo un engorro. Que haya mal audio es otro problema, espero me estén escuchando bien en este momento, cualquier cosa me van avisando. Y en todo esto, el tercer punto es tener un mal video. El video es algo secundario, lo importante es escucharse bien, pero el video genera empatía, humaniza la llamada. Insisto, esto no va a reemplazar el darse la mano, el estar en vivo, pero sí, cuanto más experiencias positivas y no tengamos que lidiar con estos tres puntos, más le vamos a sacar el jugo. Y en Google consideran que es muy importante la acción o el poner el video. Genera empatía. Esto en procesos de negocios es esencial, sumado a que la empatía genera productividad, tiene efectos colaterales. Y acá, esto no es un producto aislado, que en donde ustedes se conectan y después vuelven a su entorno de trabajo. Está totalmente integrado con la suite de Google, que es G Suite. Todos ustedes son usuarios de G Suite. De hecho, invitamos, esto es especialmente para usuarios de G Suite. No está pensado para alguien que nunca usó esto, sino que hoy vamos a darle herramientas para quien usó esto y, bueno, va a poder mejorar el uso. Y esto no es solo para el uso en la casa. Cuando estamos en una oficina, en una sala de reuniones, en una escuela, en un ámbito educativo, en una sala de capacitaciones de una empresa, tenemos recursos adicionales, con buenos micrófonos, con pantallas grandes, con recursos que nos pueden facilitar todavía más. No es el objeto de hoy ver todo eso, pero lo que les quiero comentar es que el tema tiene muchas aristas. Y acá, una de las claves del Google Meet. ¿Por qué Google Meet? Fíjense una cosa. Y miren la animación. Qué sencillo resulta armar una reunión con un equipo de trabajo. Miren la secuencia. Tenemos, entramos al calendar, buscamos a la persona que queremos invitar, se nos superponen los dos calendarios y vemos el hueco y le proponemos la reunión, directamente sin tener que preguntarle. La otra persona obviamente después va a aceptar o no. Pero esto nos hace ganar 5 o 10 mails. Es mucho. Es tiempo. Es una facilidad muy importante que esto esté directamente vinculado con nuestras herramientas. Y en la misma cita que generamos está el link a la reunión. Bueno, entonces la otra persona, en el hueco donde le pusieron el link, simplemente si lo acepta va a tener que hacer clic y ya va a estar hablando. Insisto. Productividad y trabajar mejor. Esto es diferenciador. Otra cuestión es que no necesariamente uno tiene que esto hacerlo desde la compu, desde la PC, lo puede hacer de cualquier dispositivo, desde la tablet, desde el celular. Esto no solo con el Meet, sino con toda la suite de herramientas de Google. Recién cuando estábamos esperando había alguien conectado desde la calle, la mayoría estaban en sus casas, pero uno tiene en el bolsillo la posibilidad de interactuar con su entorno de trabajo. Y acá no solo interactúa con el calendario, sino con todas herramientas colaborativas. Y aprovecho porque Google hace un año y pico empezó a diferenciar las versiones de Hangout. Y básicamente dentro del entorno de Google tenemos tres versiones de Hangout. El Hangout Meet, del cual estamos hablando, del cual vamos a desarrollar todo hoy, que es la plataforma de videoconferencia, la sala de videoconferencia. El Hangout, propiamente dicho, que es el chat, la comunicación uno a uno, que es el que tenemos en nuestra pantalla de Gmail, en el cual es un mensajero, el cual si bien tiene video, no está pensado como una sala de reuniones. Sí está pensado como una comunicación directa entre compañeros de trabajo, y que quede documentado, ¿no? O sea, es algo que puede ser auditado y puede ser un documento de trabajo. Y aparte está el producto que se llama Hangout Chat, que básicamente es un entorno colaborativo parecido al Slack. No sé si están familiarizados o no con Slack, pero muchas empresas y todos los grupos de trabajo que manejan ciertos proyectos complejos usan Slack. Bueno, Google viene a plantearles el uso de esta herramienta, que es un poco más simple, más limitada, pero tiene una gran ventaja. La integración full con la plataforma. No es tema para desarrollar hoy, pero es muy interesante conocer bien las tres diferencias de estos tres productos, que son tres cosas distintas, y a veces los nombres nos generan confusión. Bueno, habíamos dicho, nos conectamos a un toque y estamos en la reunión. Eso probablemente muchos de ustedes lo sepan. Bueno, veo que con mucha alegría a veces que quienes antes nos contactaban por WhatsApp, ahora nos mandan un Hangout. Y a veces uno tiene como la posibilidad de separar la comunicación laboral de la cotidiana con amigos, con familia. En el caso particular mío, a veces abro el WhatsApp y tengo 500 mensajes de los vecinos, del grupo de fútbol, de la familia. Es difícil a veces llevar atención con todo eso. Sin embargo, en el Hangout las comunicaciones son más puntuales. Entonces uno puede identificarlas rápidamente y priorizarlas de otra manera. Un comentario para el que quiera empezar a probar con su equipo de trabajo de comunicarse cosas de trabajo por Hangout. Bueno, acá uno de los puntos fundamentales a la hora de productivizar la llamada, compartir la pantalla, que es lo que estoy haciendo yo. Yo les estoy mostrando una presentación que hice con el Google Slides y que ustedes están viendo en su pantalla. Les puedo mostrar esto, les puedo mostrar mi computadora. Se usa mucho para soporte, pero es parte del ABC. Yo creo que les pido a ver si alguno en el chat me dice si están escuchando bien, si está todo, y continuamos. Si me manda alguno un ok por el chat. Gracias, gracias. Bueno, seguimos. 42 participantes, iba a ser para 10. Así que estamos estresando al máximo la red. Fíjense que los distintos planes que tiene Google para G Suite, tiene el Basic, el Business y el Enterprise. Y si bien el producto es parecido para todas las versiones, hay limitaciones. Entre esas limitaciones está la cantidad de participantes en una llamada. Por ejemplo, la versión gratuita de Hangouts tiene un límite de 25 participantes. O sea, con un Hangouts gratuito no hubiésemos podido hacer esto, por ejemplo. Ya es un limitante concreto. Bueno, nueva característica que sacó hace poquito Google. Antes uno veía una sola pantalla. Bueno, ahora uno puede elegir el formato. Fíjense acá en la animación. Pueden ver la grilla de la pantalla, la pantalla completa, o el que está hablando con los otros participantes del lado. ¿Cómo eligen eso? Sobre los tres puntitos de abajo, a la derecha, si están en la compu, van a ver la posibilidad de elegir layout. Yo se los voy a ir contando después. Seguramente van a hacer algún mit y lo van a poder ir probando. Está piola. A veces uno necesita ver todo. A veces necesita ver quiénes están conectados. Está bueno poder jugar con eso. Y relacionado con esto, me voy a guardar una perlita para el final. Porque esa está recién salida del horno. La semana pasada lo anunció Google. No está ni siquiera bien documentado. Así que les tiro la primicia hoy al final. Otra de las cosas muy importantes. Nosotros, bueno, podemos hablar, yo en el caso mío, hablo inglés, pero no soy bilingüe, me puedo comunicar, y a veces tengo que tener comunicaciones con gente de Google, y el 90% de las veces son en inglés. Bueno, si bien puedo seguir con total fluidez la llamada, no todos los miembros del equipo suelen tener el mismo nivel de inglés. Y si bien el inglés es indispensable, tener la posibilidad de que automáticamente la plataforma genere subtítulos de lo que está diciendo alguien del otro lado, es una ayuda muy importante para quienes no dominan la lengua, o para quienes la dominan, pero como yo no son expertos, y tener el apoyo de un subtítulo de quien está hablando al otro lado es de mucha ayuda. Esto todavía está solo disponible para inglés. Sin embargo, en las versiones, en el roadmap de anuncios que tiene Google pensado para, dentro de no mucho, van a agregarle los distintos idiomas. Esto nos va a beneficiar mutuamente con quienes no hablen nuestro idioma y tengan que hacer ese esfuerzo, pero también va a ser un auxilio para personas que tengan dificultades a la hora de oír. Bueno, compartir y a interactuar tiene que ser fácil. Acá podemos compartir la llamada en un toque, un touch de pantalla, con nuestros conectados. Pero esto no solo nos circunscribe a que del otro lado tengan que tener Google Meet. Google ha hecho un convenio con una empresa que se llama Pepsit, que permite vincular toda plataforma de Google G Suite con el Meet, con cualquier otra plataforma. Desde Skype, desde plataformas viejas de videoconferencia, de H323 y SIP, y con terceros que quieran desarrollar alguna cuestión particular. Por lo cual hoy no hay excusas, la posibilidad de conectarse con todo es simplemente resolver técnicamente el nexo entre las distintas redes. O sea, una empresa que tenga Google Meet va a poder interactuar con todas las plataformas disponibles en el mercado. Esto hace no tanto era un limitante, hoy ya dejó de serlo. Y hay algo muy interesante que también a mí me gusta comentar, que es que nosotros nos conectamos, pero atrás de todo esto hay un sinnúmero de configuraciones, de velocidad de conexión, de retardos, de variaciones de retardo, que afectan a la calidad de la comunicación. Y eso en internet varía todo el tiempo porque el tráfico es dinámico, responde a parámetros estadísticos, y no siempre están iguales. Ustedes habrán visto que a veces están mirando una película de Netflix o algún video de YouTube y durante algún periodo, bueno, les fluctúa. Eso es una manera intuitiva y casera de ver que algo está pasando en la red. Bueno, acá hay toda una inteligencia detrás de la plataforma que ajusta los parámetros necesarios para que la comunicación se vea lo mejor posible dentro de la estadística del momento, o sea, es adaptiva. Si hay más ancho de banda, vamos a poder vernos con más calidad, con mejor calidad de audio, y si baja, eso inteligentemente la plataforma reduce calidades para que todo pueda seguir y priorizar lo primordial que es la inteligibilidad, o sea, que nos entendamos. Y acá, otra cosa muy importante que me gustaría destacar es que si bien nosotros estamos usando esta herramienta desde casa, está pensada para que pueda usar en disposit... Meeting rooms, salones de juntas, salones de conferencias, hay distintos nombres que se les da, a los cuales podemos optimizarlos de distintas maneras. Bueno, para estas situaciones que generalmente se dan en las empresas, en los colegios, las instituciones educativas, hay distintos tamaños con distintos requerimientos. Imaginen que una reunión con 30 personas no es lo mismo que una reunión con 4. Entonces, para eso hay resueltas ya integraciones y soluciones para cada tamaño, y en eso hay Logitech, que es el proveedor homologado por Google, del cual también somos partner, da soluciones muy buenas para cada una de estas necesidades. Eso, cuando se termina la cuarentena, y quienes quieran tener esto una sala de reuniones moderna y actualizada con lo último, los vamos a invitar para que lo puedan probar en nuestro showroom, y puedan interactuar y ver realmente la diferencia. Porque uno a veces se acostumbra a hacer algo mal, pero cuando ve que algo está bueno, ya no quiere volver atrás. Y acá los voy a invitar a que tengan una experiencia superadora de videoconferencias. Mucha gente viene los pruebas y se sorprende, dice, uy, mirá, yo me conformaba con esto. Bueno, y hoy estas alternativas, estas soluciones superadoras, están al alcance de cualquier empresa chica. Antes quedaban circunscriptas para el sector corporate. Bueno, hoy cualquier empresa chica puede tener muy bien resuelta su solución de videoconferencia y trabajar remoto con cualquiera. Y acá, otra de las grandes ventajas que tienen estas soluciones de Google es que no requieren mantenimiento. Toda la actualización de firmware que tienen los dispositivos que administran las conferencias de sala son automáticos. Nosotros que somos técnicos siempre decimos, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo. Pero no, la verdad que nuestro trabajo va a ser poner en marcha estas cuestiones más que tener que arreglarlas. Es un trabajo mucho más grato, y en ese sentido grato para el usuario y grato para nosotros también. Y acá creo que vamos a detenernos un minuto porque es lo que habíamos nosotros detallado en nuestro último artículo que publicamos en la página web. que después si tienen un ratito es de rápida lectura, pero es un buen resumen de algunos de los temas que estoy mencionando hoy, que es lo nuevo en Google Meet. ¿Qué podemos aprovechar respecto de lo que venimos utilizando? Bueno, novedades. Nosotros ahora nos conectamos, estoy viendo que la mayoría se está conectando desde su computadora, de su celular, pero también se pueden conectar desde un teléfono. La llamada, después Matías le va a mostrar cómo pueden desde un teléfono, llamar un teléfono de Google, marcar el ping asociado a la conferencia, y van a poder meterse en la llamada, en esta videoconferencia, en cualquier otra, desde el teléfono. Eso es muy cómodo cuando uno está en movimiento en la calle, y tiene una reunión de trabajo en la cual está con el celular, no se puede andar moviendo, incluso en el transporte público, porque a veces nos agarran demoras del día, y bueno, uno por lo menos participa y está al tanto y cumple con el equipo de trabajo. Y la otra es que muchas veces todos estamos con nuestros auriculares todo el día porque estamos hablando con el celular, porque nos es cómodo, porque no queremos molestar al de al lado. Bueno, si no queremos usar el audio desde la computadora, bueno, llamamos y directamente intervenimos con nuestro audio desde el teléfono, sin la necesidad de usar la computadora. Los teléfonos para llamar hoy están en todos los principales países, digo principales, calculo que hay algunos países de regiones de África o de países que no está muy desarrollada la plataforma ahí, que probablemente no lo tienen, pero los de la región, en Europa, y en los principales países con los que sé que nuestros clientes interactúan, están todos cubiertos. Y lo que se viene respecto a esto es interesante. En los planes altos ya se puede llamar a un teléfono, o sea, no es que uno tiene que llamar a Google para meterse en la conferencia. Uno configura en la videollamada para que tal número sea llamado en el horario de la videoconferencia. Algunas empresas compran los planes altos de Google G Suite para hacer llamadas ilimitadas a teléfonos de Estados Unidos. Entonces, arman un Meet y llaman por ahí. No es el fin, pero lo que les quiero decir es que esto esté incluido en el servicio. Hoy, si ustedes tienen que hacer una videoconferencia con alguien de Estados Unidos o Canadá, pueden llamarlo de lo que se llama Dial Out a teléfonos de Estados Unidos. De todas maneras, Google está tratando de imponer lo que es su plataforma de telefonía, que se llama Google Voice. A futuro, no muy lejano, en algunos países ya está disponible. Estados Unidos, México, varios de Europa. Van a estar integrados nuestros teléfonos, nuestro número de teléfono con toda esta plataforma. O sea, todas nuestras comunicaciones, mail, chat, videoconferencia, teléfono, van a estar gestionadas en el mismo lugar y todas se van a poder comunicar con todas. Eso es buenísimo. ¿Qué otra cosa hay de nuevo? Bueno, como les comentaba, hasta septiembre, Google le ofrece a todos los planes de G Suite la posibilidad de conectar hasta 250 personas por cada llamada. Cada plan tiene un límite. 50 en el plan basics, 100 en el business, 250 en el enterprise. En este momento somos 43. Bueno, entraría en el más chico también, pero pueden hacerse llamadas hasta 250 personas por sala. Y algunas funcionalidades nuevas respecto de quien tiene el hardware en su meeting room, en su oficina, puede enchufar HDMI y conectarlo a un televisor. Esto no lo vamos a aprovechar nosotros directamente, pero lo menciono para el que está pensando ya poner esto en su espacio de trabajo en la oficina. Y, bueno, tiene una funcionalidad muy interesante Google Meet, que es el live stream. O sea, esto que estamos nosotros ahora, lo publica en YouTube y lo puede ver cualquiera, no puede interactuar. O sea, quien se conecta a YouTube no lo van a ver, no lo van a escuchar. A lo sumo podrá dejar un comentario en la publicación de YouTube, pero lo interesante es que puede asistir a un evento. Acá nosotros la idea era interactuar, entonces nos metimos todos en la sala. Esto hoy está restringido para usuarios de una organización. O sea, no es que hacemos una videoconferencia y la puede ver cualquiera en internet. No, la pueden ver los usuarios de la empresa o del organismo, del dominio de G Suite que tenemos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, Google lo va a abrir para que lo pueda ver cualquiera. Incluso gente que está afuera y que no trabaja con Google. Hoy, ¿cuál es la utilidad de esto? Esto se usa mucho en los colegios. En donde se hace una capacitación para alumnos, para profesores, para familias. Entonces, cada familia que tiene su cuenta de G Suite se conecta y nadie más de afuera puede. Entonces queda esto en un entorno cerrado, con ciertos parámetros de privacidad. Cosas que en el ámbito educativo, especialmente en los niveles iniciales y de primaria, son muy importantes. Y todo esto, todo esto es parte del ecosistema de la plataforma de G Suite. O sea, como recordatorio, Gmail, Calendar, el Hangouts Chat, el Voice, que les acabo de mencionar, no está disponible en Argentina, todavía, pero se viene. El Hangouts Meet, que es el que estamos usando, el Chambor, que es una plataforma visual colaborativa, no está en Argentina todavía, pero llegará en algún momento. Pero lo que les quiero decir es que todo esto está vinculado. No es que ustedes van a tener que hacer alguna conexión técnica o alguna complejidad que les impida usar esto. Y acá, para ir terminando y cumplir los tiempos y atender la ronda de preguntas y respuestas, me gustaría mencionar dos cosas muy importantes que publicaron hace poca en Pricewaterhouse, en donde el máximo aprovechamiento que ellos consideraban de usar la plataforma de Google, el Meet en este caso, les representaba entre una hora y media y dos horas por semana. Bueno, multipliquen eso por año y vean a priori, y yo creo que se quedan cortos, todo el ahorro de tiempo que pueden estar teniendo por usar bien las herramientas de colaboración. Bueno, y hace poco también Spotify adoptó la plataforma de Google de manera entera, de hecho, toda la plataforma de Spotify, toda la música, está montada en la plataforma de Google en GCP, Google Cloud Platform, pero aparte de ellos, como empresa, usan G Suite para comunicarse, para trabajar, y lo que más valoran es la buena interacción con otros sistemas. O sea, se comunican a través de esta herramienta de Pepsit que les comenté antes, con otros clientes, con otros usuarios, con proveedores, y ya no tienen problemas de andar sabiendo, uy, vos qué tecnología usaba, mi sistema usa esto. Bueno, hoy todo habla con todo. Entonces, eso es muy interesante, especialmente para quien tiene ya comprados viejos sistemas, donde invirtieron mucho en salas, y bueno, quieren aprovecharlo con esto. Por último, y no menor, y siempre, yo voy con la Biblia de la seguridad en la mano, predicando de que todo esto hay que usarlo con seguridad. Porque es ahí donde está el valor de usar Google. Todo el mundo está muy entusiasmado con Zoom, yo veo los programas de televisión, en la radio, todo el mundo habla con los amigos, las clases, todo muy lindo. Me encanta Zoom, es muy fácil, pero en el último mes se detectaron severos problemas de seguridad, han impersonado datos, han robado información, hay muchos artículos publicados con esto, por lo cual, por lindo que sea, hay que ponerlo en contexto. Uno no puede correr esos riesgos de seguridad a la hora de trabajar, o de tener reuniones en donde la privacidad y la seguridad, y la imagen que da uno para con su cliente, para con su equipo de trabajo, no puede estar comprometida. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Y hacer una revisión de la seguridad de la plataforma es esencial. Nosotros como partner lo hacemos periódicamente, y a veces nos ponemos un poco pesados, insistiéndole a los usuarios, poner el segundo factor de autenticación, revisar que tu dominio esté bien configurado, chequeemos las políticas de privacidad. O sea, son pequeñas inversiones que ahorran muchísimo en problemas. Bueno, les había comentado que me lo dejaba para el final. Hace unos 10 días salió, fíjense, esta captura de pantalla la hice ayer, salió este add-on, este agregado para Chrome, que es el Google Meet Grid View. Ustedes pueden ver en la pantalla, ahora vamos a compartir y les voy a compartir la pantalla y les voy a poner el Grid View de todos. Pueden verse todos en un cuadriculado, lo cual, claro, para 250 personas puede llegar a ser un engorro. Pero una reunión de trabajo de 10 personas, verse la cara de todos, está bueno. Y me atrevo a comentarlo porque es algo que siempre que charlamos con los clientes me dicen, ¿y cuándo va a estar? ¿Y se puede? Es una pregunta recurrente. Bueno, ya está resuelto. Y esto suele suceder con todas las herramientas de Google. Cuando parece que falta algo, probablemente Google ya lo pensó y en breve lo saca. Eso está bueno. Y en el acompañamiento que nosotros hacemos a Google, vimos que todos los problemas que tuvo esta plataforma, de que les faltaban cosas, lo fueron resolviendo. Ahora, la última se la dejo para los técnicos. Hace poco Google sacó una herramienta que se llama Meet Quality Tool. Está bueno porque nos da toda información técnica, esto para los que son meramente usuarios, no creo les interese mucho, pero acá me transformo en mi esencia en él durante 30 segundos y les cuento. Acá nos da información de toda la llamada, de la congestión que hubo en la red, de la pérdida de paquetes, de la variación del retardo. Tenemos todos parámetros, este es de mi uso personal del Meet, de la última semana. Tengo promedio de llamadas de una hora, y fíjense la calificación que tienen las llamadas. Cuatro estrellitas y media. Muchas de ellas fueron hechas desde el celular y en la calle, en donde me llaman, estoy caminando y atiendo, así como atiendo el teléfono. Y así todo, en condiciones de máximo uso de la red, en estos días con internet, así todo anduvo bien. Es una herramienta robusta, no tuvimos problemas para comunicarnos, y este es un claro ejemplo empírico, de yo como usuario puedo garantizarlo. Bueno, gracias por el tiempo, quiero ser puntual con los horarios que nos habíamos comprometido. Yo me quedo conectado en este momento. Tenemos una pregunta igual, Robert, ¿eh? Sí, 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 vamos a hacer, vamos a atender las preguntas de cada uno. Ok. Comentálos vos, Mati. Bueno, la primera es una pregunta. Si bien para organizar una reunión debo ser usuario de G Suite, mi duda es, si todos los participantes deben tener cuenta de Google, o sea, si para poder entrar a un Meet, tenés que tener sí o sí un Gmail, o algo relacionado a eso. Bueno, responde vos. Dale, dale vos. Bueno, no, la realidad es que no hace falta, si tiene una cuenta de Gmail, ya le va a aparecer el nombre y el apellido de la persona, pero si no tiene cuenta, y quiere ingresar, es como ingresar a través de una ventana incógnito, lo único que te pide es que escribas tu nombre, y la persona que esté auspiciando de organizador de la reunión, le va a aparecer tal persona, se quiere conectar, y obviamente si conoce tu nombre, va a poner permitir, y si no, va a poner rechazar. Exacto. Lo interesante es que las empresas, si bien tienen contratado esto, pueden invitar a sus clientes, a sus proveedores, que tal vez no tengan esto, y van a poder hacer un uso full. Claro, quienes comanden la conferencia, van a ser quienes organizen, o sea, quienes puedan grabar, quienes puedan fijar las políticas de uso del Meet. Bueno. Vale, perfecto. La otra es, si podés clarificar un poco cómo acceder al Green View. Bueno, voy a mostrarlo, voy a mostrarlo, en este momento. Yo quiero aclarar algo del Green View. Le voy a mostrar mi pantalla a todos. Ahora le muestro. Mientras yo aclaro que, mientras más videos estén pasando, y más audios, obviamente la carga en la red va a ser mayor. Vamos a estresarlo, vamos a tomar riesgo, vamos a estresarlo, a ver si anda. Lo que... Está. Si a Bill Gates se le colgó el Windows en la presentación, yo me atrevo a hacer esta prueba en vivo, así que... Bueno, este es el Green View, fíjense, es una extensión, que la bajan, simplemente ponen a todos... Bueno, qué lindo verlos a todos, acá estoy viendo a quienes, todos los que están, así que estaba concentrado, muchos amigos, compañeros, colegas, bueno, algunos hace mucho que no los veo, así que lindo verlos, y simplemente desactivo, y vuelvo a la... a la situación normal, como estábamos antes, que, bueno, acá el Green View, fíjense que acá estamos haciendo una matriz de... 43 personas, no está pensado para esto, no está pensado, sin embargo, díganme si me siguen escuchando bien, y si más o menos la vamos llevando bien. Bien, ahí me levantan el pulgar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna queja? Sí, hay un par más, para que te las leo. Dale. Dice, ¿cómo se puede acceder al Meet, y qué pasos deben seguir? Y prácticamente, o a través del calendario, ¿sí? Como mostramos la primera vez, que es crear un evento, y ese evento te lo asocia a una videollamada, y a la hora indicada del evento, ambas personas tocan en... uno toca y el otro toca en su momento, no hace falta que sea al mismo tiempo, obviamente, y se conectan, y es como unirte en una sala virtual, como hicimos hoy. Si no, es muy sencillo, entras a meet.google.com, o a través de... cuando uno... los de Google le dicen la waflera, pero son esos puntitos donde encontrar el calendario y el drive, abajo vas a encontrar el Meet, y podés acceder, te lleva a una página muy sencilla, donde simplemente te pide que escribas un nombre en la reunión, como para identificarla, y ya está, se conectan. Después te va a decir, mirá, si querés que alguien más se conecte, podés invitar a personas, o compartir este link por cualquier medio, ya sea email, WhatsApp, lo que vos quieras, te lo va a permitir hacer. Perfecto, perfecto. Más preguntas. Igual hay que... Ah, bueno, si surjan nuevas preguntas, que cuando empiece a usar esto, nos puede contactar por mail, o hasta... nos puede abrir un ticket. Los canales de comunicación son los de siempre. No se preocupen si queda algo en el tintero. Algo quizás es que está bueno aclararlo, que nos preguntan, es si necesitas alguna extensión de Chrome, o alguna aplicación. Bueno, la respuesta es esta. para... 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 compus, o sea, para notebooks o computadoras de escritorio, con el navegador Chrome, ya está. Con eso podés acceder al Meet. Ojo, no con cualquiera, tiene que ser con un navegador Chrome. Y para celulares o tablet, hay una aplicación que es gratuita, que simplemente no hace falta que tengas una cuenta de Google, te la podés descargar, y si tenés cuenta de Google, la va a asociar con todo eso que decimos, el calendar de reuniones, y si no, te va a decir, bueno, escribí el código de la reunión. Por lo general, va, por lo general no, siempre son las últimas letras que aparecen después en el link. O sea, van a leer que dice meet.google.com, barra, y ese código que aparece, que son, si no me equivoco, 10 letras, es el código. Lo escriben en su celular y ya está. Acá nos preguntan si es la app de Hangouts o de Meet. A ver, acá es donde siempre se genera la duda, y en esto me parece que Google, con poner nombres parecidos, generó confusión. El Hangouts, cuando hablamos de Hangouts, es el chat uno a uno, podemos tener un video, podemos tener una llamada, podemos agregar un compañero, o sea, podemos hablar de a tres, pero no es una sala de conferencia. La sala de conferencia es el Google Meet, que antiguamente lo llamaba Hangouts Meet, por eso ahí se genera la confusión. En el celular hay dos apps distintas, está la app del Hangouts y la app del Meet. En la app del Meet, nos metemos a una sala. En el Hangouts, hablamos uno a uno. Y un detalle, muy importante, todo lo que hablamos en Hangouts, es un documento de trabajo. las empresas que tienen el Vault, o sea, el sistema de archiving, que queda todo registrado, incluso si lo borramos, quedan, todas nuestras conversaciones de Hangouts, quedan registradas. Entonces, uno puede utilizar eso como un elemento de trabajo. Buenísimo. Y en respuesta a lo de cómo armar el grid, les mandé en el chat, si quieren, si no, la ponen GridView Meet, y aparece el link para que se puedan bajar la extensión, y automáticamente la próxima vez que abran Meet, les va a aparecer el ícono que mostró Roberto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, si surge algo, como dijimos, nos escriben. Yo quiero agradecerles que se hayan sumado. Vamos a seguir haciendo estos webinars. Vamos a tratar de hacerlo cada 10 días, sumando las novedades, tratando de mejorar las experiencias de trabajo de cada uno. Y bueno, cuando se pongan a probarlo van a surgirle dudas que por ahí las podemos subsanar en el próximo encuentro. Así que de mi parte, no sé, Mati, si vos tenés algo más para comentar. Nuevamente, gracias. Y bueno, hasta pronto. Bueno, chau, nos vemos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.